Aquí voy Y lo sigo regresando tal y como les dije En el paso anterior Primero agarro esta Y después esta Ahora, aquí es donde vamos a empezar Con lo de la Como es que la puntada se va desglosando Vamos ahí, Rodri Aquí la tengo Aquí ¿A dónde tengo la gira? ¿La original, Charlotte? Aquí está Ok Igual Lo voy haciendo aquí Acuérdense Tengo que agarrar el par Y aquí ya me regreso Me regreso Lo doy en medio Paso Otra vez Sigo Y le sigo aquí agarrando Ahora sí Yo voy a empezar desde aquí A Aquí voy a seguirlo haciendo igual Pero ya en este momento Voy a dejar de Ponerle aquí Al hilo A algunas hebras La sigo subiendo La sigo subiendo Que Ok Voy a dar por terminada Aquí Ahora Voy a dejar ya libre aquí Este A este ya no le voy a dar vueltas Ya ahí Ya se va a quedar Ese ahí Me voy a pasar hasta el siguiente Y en el siguiente par En este Es donde voy A Seguir bordando Con la misma puntada Paso Ahí Ahí Lo voy haciendo Acuérdense Esta misma Esta puntada Es lo que hicimos Al principio Donde les enseñe yo Con los dedos separados Ok Aquí me quedo Un poquito chueco Porque como fui jalando Los Los hilos Para este Enseñarles Como Se separó Un poco Se aguangó Un poco La hebra Pero aún así Podemos seguirlo Aprendiendo Ahí lo tengo Si se ve Hijo Tapo con mis dedos Si se va Aquí nuevamente Ahora Voy a Entrar Agarro Mi primero Ahí Y luego El que sigue Aquí Por aquí Tenemos Ok Le voy a seguir Dando Lo que quiero yo Aquí es que les quede Un poquito Así como Como es Que nos va Nos va Que vamos a darle El terminado Para eso Necesito Avanzarle Un poquito Aquí En esto Para que veamos La altura Con la cual Les estoy Haciendo Las puntadas Aquí Ahora la vamos A dar Hasta aquí Recuerden Que esta Ya la dejamos Aquí abajo Ahora De esta Va a ser La última Puntada Porque ya no Le vamos A dar Más aquí Al siguiente Par Entonces ya Esta es la última Puntada De esta Y ya vamos A empezar A hacer aquí Como el chuequito Del Del reguilete No Del reguilete No Del Girasol Girasol Sí Chistoso Aquí lo estoy Haciendo Aquí Y luego Aquí lo vuelvo A Meter Lo vuelvo A Sacar Aquí Ahora Aquí Ahorita que Terminamos Esta vuelta Ya vamos A poder Ir viendo La diferencia De altura Para las Separaciones Para hacer Las bajaditas O las subiditas Esta ya No la hicimos Esta ya Nos quedó Abajo Esta ya No la vamos A hacer Y esta La vamos A regresar Aquí ¿Sí? ¿Sí más o menos Rodri? Sí ¿Tú cómo ves Charlotte? Bien Muy bonita Aquí vamos Aquí Y luego Y luego aquí Vuelvo A regresar Igual Aquí en esta Última Vuelta Ya vamos A ver Más Marcada La La diferencia Entre Las líneas De altura En el Bordado Que estamos Haciendo Aquí lo Tengo Hasta Aquí Vamos Vamos a empujarlo Un poquito Para que nos quede Pegadito Bueno Aquí la importancia De lo que quiero yo Que vean Es Que En esta parte De aquí Le bordamos Hasta esta altura Y luego Aquí ya subió Y aquí ya subió Que es lo que tenemos Aquí Esta estaba Chaparrita Esta más alta Esta más alta Más alta Más alta Y más alta Ahora El terminado De la puntada Es ponerle Del mismo De la misma Tono de hebra Que empezamos En un principio A bordar Es que miren Tengo una aguja Corta aquí Y tengo una larga aquí La que gana Es la La que saque La corta Es la ganadora ¿No? ¿Eh? Y luego No digo lo que pienso No te digo A donde te doy Tu cremio ¿Ok? Y luego aquí Vamos A rellenar Pero por Individual Cada par De estos Este lo voy a A rellenar Aquí Ahora Lo voy a Meter aquí Este lo voy a Sacar aquí Es uno Y uno Muchachas Parto mi Mi par en dos Aquí lo tengo Lo voy a meter Aquí Aquí Y luego Aquí Y envuelvo cada uno De los palitos Ahí ¿Sí? ¿Aquí sí se ve Mijo? Sí Aquí Y fíjense aquí Y fíjense aquí Cómo cambia la puntada Un poco Aquí lo tengo Ahí lo saco Ahí lo tengo Recuerden Es uno Para acá Jalo Uno para allá Jalo Uno para acá Jalo Uno para acá Jalo Muy bien Y así Vamos a forrarlo Todo Uno por uno Una vez que ya le demos Los escalones Para que nos quede Así como podríamos Bordárselo en su blusa Charlotte Por aquí En una orillita ¿Qué tal? Oigan De veras Sería bueno Que hiciéramos un proyecto Con una blusa O algo ¿No? Unas orillitas Aquí en la blusa O en el pantalón Se verían Súper bien Así que Pues espero que les haya gustado Esta puntada Y nosotros Nos despedimos Porque otra vez Tienen que retornar a casa Se van Y yo espero verlos pronto Y a ustedes también Hasta pronto Y recuerden Que nos vieron Por Youtube 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 O Youtube Con Marimor Adiós ¡Suscríbete al canal!